Yo nunca rendiré Cuando nosotros nos enojamos, nos enojamos y nadie nos para Y no nos para nadie, ni militares, ni los misioneros, nadie, ni el gobierno así Moriremos juntos, la naturaleza Yo nunca rendiré 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 Y no nos para nadie, ni militares Yo nunca rendiré 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!